Música Muy buenas amigas y amigos como están El día de hoy estamos acompañados de dos amigos míos muy esperados dentro de este canal Mi amigo Agus Hola Mi amigo Rico Y que vamos a hacer una ruleta amarga challenge Va a consistir de cuatro castigos Vamos a hacer un juego de palabras En el cual va a consistir de que uno va a decir una palabra Y el otro tiene que decir otra palabra Pero con la letra con la que haya acabado La palabra anterior Esperemos que no suframos mucho Vamos a darle Caza Águila Árbol Loro Ojo Ojo O beso Ojo Ya está ahí ¿Qué es el centro? ¿Qué es el centro? El centro es como el que sabe yo feo Ya se acostumbró el negro comerte Ya vas a comer cuando vengas Ya, ya wey, todo Si, si saben amarros Amigo Águila Alcón Nido Narco Perdiste, no termina con N Nido Nido No se vale No se vale, lo he tenido yo Está bien frío, wey Comitán Narco Ojo Ortodoxo No, wey Mira, pero no huele Huele, huele como a té de manzanilla No huele mal Ya quiero que les toquen Ay, fue a cazar. ¿Puedo que te faltó un poquito? Carmecí. Iguana. Águila. Armas, eh. Narco. O eso. Ojo. Iba a decir hormiga. Llévala, eh. ¡No, mamá! Me ama esta ruleta, eh. Está trockeado esto. No, mamá. Yo quiero un café. Ah, está muy bueno, eh. Serpiente. Elefante. Ernestino. Or... ¿Cómo es? Toto. Ya va a ser. Ya va a ser. Ya va a ser. Ya va a ser. Puta. Sí. Eh. Ah, carajo. No. No. A la bestia. Ah, porque me lo dio a pelear. No, si esta muy aguantado Al ultimo, ahorita canta Ronald Ah, es la quinta Ya, arroz Zorro Oso Ojo Ojo A, ojo Ahí hay otra vez Pa' que te campe, campe, campe No va Y de otra vez Tu vas a quedar así Ahíiza la cubeta Trágalo, fue como pastilla Horizonte Elefante Espermatozoide Elefante chiquito Es un elefante chiquito Elefante No, nada, es una palabra Además es una palabra ¡Wow! Esta va la voy a acabar Voy a acabar mis dientes Está bien, tengo una boca en sabor Esto ¿No quieres un poco de coay? No, güey Ya, ya, ya... Ya que sabe Ya ha perdido el gusto Gumaro Úrsula Alcool Ah, coño, H, güey Así tenía que caer el rincón Yo no sé la fotografía Y en el próximo video ¡Te amo, H, G, 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 G! ¡Te amo, H, G, G! Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete! ¡Pero ya lo que le han metido! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, caray! ¡Suscríbete! Yo no lo quería perder Que asco ve Y cuando me terminó mi novia lloré así Fue muy intenso ve Guacara Que lo voy a perder rico No lo voy a perder Guacaraña Guichiloposli Ya perdiste Ya perdiste Ni pedo Ni sabe como se escribe wey Ehh Hazle cuenta que estas comiendo comida china Oye Pero si Y lo peor es que te queda en la boca Y ese que tal, esta chido no? Siii no he toqué CAFÉ Ya ya son por acá, pero si no esta tampoco Como una verdura Como de papa Es como comer hoja wey Yo se lo sentí un poquito feo Se tiene como comer hoja no? No lo sentí así Hoja pero un poco amarga De amargo No lo vamos No lo vamos Ay no lo vamos No lo vamos Ve este es rico Ve Todos los sacrados ve No se vale Sacara Sale el culo Ve ya probate el culo Pero si huele Pero si huele Te mato todavía wey que levantaste Si bonito wey Si bonito wey Pues trapeas wey Dale Dale No se No se Me da pero ni se aguanta wey Si podemos No se Ya se que salio café Café Si Se salvaron Que buena Por fin un descaso Si Si no se lo van a acabar Ni no me he tocado el café Nadie te gusta el café wey Te chalo wey Ya se fuese No mancha Ya saliéndome la estoy tomado Y todavía tienes un poquito de la otra wey como se le ya tomo todo wey tienes una behjate que superar no lo se wey si ah venga, venga, venga venga, venga, venga ya paso wey ya paso Ay, 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 coca, cara Ay, que va bien feo Qué paro Bien pinchas, güey Bueno, lo sacamos todos Carmecito, carmecito ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Qué buena onda! No hay que limpiar este vasito Tiene el sabor bien frío Hay que ir en tu baba ¡Ya lo haces! ¡Ya lo haces! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Todos denle like y suscríbanse si no están en el canal Un placer estar aquí Gracias por la invitación Nos divertimos mucho Asquerosamente y amargamente divertidos Amargamente divertidos Así que nos vemos ¡Hasta la próxima!